La bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿usted antes había visitado a la familia Gómez? Había venido, pero no con la palabra. Son así de pasada, pero como esto es, cuando uno pertenece al Espíritu Santo, es como una hoja que la mueve el viento. Bendiciones a los que están aquí camarógrafos, a las tres niñas que tengo aquí. Yo soy el pastor Juan Antonio Díaz Díaz, soy misionero. Obedezco a Dios, quiero dar la Santa Palabra en cualquier lugar. Predico en Tegucigalpa, y a donde me toca pelear con el diablo, ahí también peleo, porque soy hombre de batalla. Soy un comandante de los escuadrones de los que tiene Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Porque dice Dios, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que yo les decía aquí a las niñas, porque yo vine hace tres días, fue verdad, hace tres días yo vine. El primer día les dije, ¿ustedes creen que aquí está Dios? Y me dijeron, sí. Como les dije, como les dijo Jesucristo a la mujer que le tocó el manto, que tenía flujo de sangre, sus velas asalparon. Y les dije yo, viene una bendición para ustedes, porque yo no sabía que era. Viene, ahora es que la sorpresa que me doy, que es de tres días, les dije eso, y aquí están ustedes poniéndole la luz. Si ni yo sabía ni por dónde agarrar la luz, pero la luz viene de arriba, hermano. De allá viene la luz, y aquí está la luz. Ellas son bendecidas, porque recibieron a Dios con el corazón. Y eso es lo importante, recibir a Dios con el corazón. Él es mi hermano Francisco, él también va a quedar en la obra, porque yo salgo para Tegucigalpa. Ya él está incluido por el Espíritu Santo, porque nosotros somos del Espíritu Santo. No caminamos cosas terrenales. Aquí están ellas bendecidas. Yo no sabía, les dije que venía. Porque yo no sabía. Pero el Espíritu Santo me dijo, diles que les viene una bendición. Aquí está ya la luz. Y los bendigo a ustedes también. Y a los que están haciendo estos trabajos para darle la ayuda a la gente. Pues yo también bendigo a toda esa gente que ayuda a esta gente necesitada. Los glorifico, te glorifico, Padre, en el nombre de Jesús. Y voy a leer los que yo les leí a ellas, y los voy a leer a ustedes también. Porque todos tenemos derecho al árbol de la vida. ¿Amén? ¿Lo creen, hermanos? Esto les leí a ellas, los diez mandamientos. Habló Dios todas estas palabras, diciendo, Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo Dios, lo que ellos han creído. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, visito, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación que es el fin del mundo, de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Esto dice Dios, que no hay que venir a hablar mentiras, y que yo soy pastor, y que tal vez ando mintiendo. Eso sería en vano lo que yo ando diciendo. No hay que jugar con las cosas de Dios. Y entonces, por eso Dios nos pone a que andemos dando la verdad, no andar mintiendo, porque Dios dijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el poder, a donde quiera que sea. Son los grandes poderes, y yo voy a orar por ellas, porque las voy a bendecir, a ustedes también. Señor Jesús, bendice a la hermana Eva, dale fuerza. Y gracias, Señor, porque me encomendaste a esta misión. Me diste a esta misión para que les diera tu santa palabra, porque Dios no quiere que se vayan a quedar quemando en el infierno, Dios quiere, délas para arriba, que vayan conmigo como se fue a Jesucristo. La bendigo en el nombre de Jesús, no en el nombre mío, es Jesucristo. A ella también yo la bendigo, Evangelina, en el nombre de Jesús. Para que sea próspera en la palabra de Dios, y en todas las dificultades que ella trompiese, que sea Dios, que haga todo por ella. La bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí morará el Santo Espíritu de Dios. Aleluya, amén. También bendigo a Vilma. Estamos tratando, que yo sé que venía otra bendición. Dije yo, vienen bendiciones hace tres días, pero yo no sabía qué era. Y aquí está la santa bendición. Están los muchachos, no sé de dónde son, poniéndole la luz. Te glorifico, Padre. Como bendigo también a los muchachos que andan trabajando. Que sí, como han venido aquí, que también vayan a sus lugares. Yo bendigo también a la gente que aporta estas ayudas. Pero busquemos a Dios como está en la santa palabra. Así como está, dice Dios, que así se agrada a él. Que Dios los bendiga, y si hemos terminado este precioso culto. Aquí es un culto. Porque cuando está la palabra de Dios, todo es poder y todo es santidad. Que Dios los bendiga a todos, y así hemos terminado este precioso culto. Amén y amén. Démosle un aplauso a Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Mi gente, el día de hoy estamos ya casi finalizando la instalación de la planta solar. Y en estos momentos, pues, pudimos escuchar aquí al pastor que ha llegado a orar aquí por la familia Gómez. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Antonio Díaz, y soy pastor. Hace 15 años en esta obra. ¿De dónde nos visita usted? Yo vengo de Tegucigalpa, pero yo nací aquí. Aquí en este departamento. Pero salí en busca de otra vida mejor. Y le encontré que se llama Jesucristo. Sí. Por eso tengo una gran vida mejor, porque encontré a Dios. Porque sin Dios, no se puede hacer nada. Exactamente. Todos pasamos por eso. Alguno que quiera alguna oración, yo no tengo dinero, pero tengo a Dios. Dijo en Ajeo 2, yo soy el dueño del oro y la plata y de toda la plenitud. Porque por fe, todo es posible. Exactamente. Bueno, entonces, usted antes había visitado a la familia Gómez. Había venido, pero no con la palabra. Solo así de pasada. Pero como esto es, cuando uno pertenece al Espíritu Santo, es como una hoja que la mueve el viento. Para acá, para allá. Aquí te mando. Y vine hoy con la palabra. Había venido dos veces más antes. Sí. Pero hoy, el Espíritu Santo tocó a mi hermano y a mí, que venía a darles la santa palabra. Y ellas la recibieron con fe. Y lo que sea de con fe, todo es posible. Exactamente. Bueno, así es que, mi gente, están escuchando aquí al pastor. ¿Su nombre me dijo? Juan Antonio Díaz Díaz. Bueno, y usted, mi amigo, ¿cuál es su nombre? Cuénteme. Francisco Efreo Díaz. ¿Usted también es de aquí de la zona? Sí, yo soy de aquí de Tolón. Ah, bueno, mi gente, aquí lo estamos escuchando. Entonces, como ya le mencioné aquí al pastor, ¿verdad? A la familia Gómez, pues la idea es hacerles un cambio de vida, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo. Y, pues, vamos muy bien, porque a ellas, el día de hoy, ya no van a andar ahí con su foco, alumbrando. Por ejemplo, la abuelita me comentaba que ni puede caminar a veces. Dice que ahí tocando, tocando, pero ¿y ahora? Con ese gran sistema. Ya tiene gusto. Ya tiene. Yo le había anunciado a ella hace tres días que venía una bendición. Pero no sabía que era. Aquí, ¿a ella les puede decir? ¿Es cierto que les dije? Sí, y así dijo él. Pero le dije yo a él. Él estaba diciendo que no sabíamos que era. Pero ya estamos viendo cómo él fue la bendición. A los tres días. ¿A los tres días? Sí, sí, sí. Ahí está. Me alegro, que Dios no miente. Aquí está ella. Yo le dije a las tres para esto hay una bendición. Yo no sé qué es, pero Dios sí sabe. Pero que viene. Que viene tres días y llegó la bendición. Aquí está. Dios nos escucha cuando le pedimos. Exacto. Bueno, mi gente, así que estamos contentos. Ya casi finalizando la instalación de la planta solar. Saludos, mi gente. Y esto es Ediciones. Regreso en un instante. Amén. Y en todas las dificultades que ella te rompiese, que se haya Dios que haga todo por ella. La bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿usted antes había visitado a la familia Gómez? Había venido, pero no con la palabra. Solo así de pasada. Pero como esto es, cuando uno pertenece al Espíritu Santo, es como una hoja que la mueve el viento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!